Buenos días, bienvenidos a todas y a todos a la doceava sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, siendo las 8.41 del martes 31 de mayo, daremos inicio a la comisión. Le solicito a la secretaria regidora, si nos apoya con el registro de asistencia, declaración del córnero. Claro que sí, con permiso, presidente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Justificos. Susana Jaime Mercado. Estamos 3 de 5, por lo tanto hay quórum legal. Muchísimas gracias, damos lectura al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta misma del orden del día y en su caso aprobación. ¿Nos apoya la secretaria? Con permiso. Primer punto, registro de asistencia y declaración del córnero. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, presentación de hallazgos del Atlas y Sistema de Siniestralidad Vial del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, solicitud de incorporación al sistema de gestión, administración y citas de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Administración para el trámite de licencias de conducir. Quinto, puntos varios. Sexto, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad y damos lectura al tercer punto del orden del día, que es la presentación de hallazgos del Atlas y Sistema de Siniestralidad Vial del municipio de Tepatitlán de Morelos. Por parte del director del INPLAN, el arquitecto Pedro Paul Flores. Si están a favor de darle el uso de la voz, levantar la mano. Adelante, arquitecto. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre las conclusiones, los hallazgos del Atlas y Sistema de Siniestralidad Vial. Como ya recordarán, el otro día tuvimos la presentación de la Universidad UNID. Pero en esa presentación, pues básicamente nos enfocamos nada más en hablar sobre lo que fue el sistema, cómo se construyó. Y quisiéramos puntualizar algunas cuestiones sobre las conclusiones del mapeo de los siniestros y de los beneficios que puede traer el contar con este sistema. Voy a contextualizar un poquito así de manera muy rápida para el regidor que no pudo estar el día de la sesión y para que conozca un poquito del trabajo de lo del Atlas. Pero para enfocarme ya en las cuestiones de los hallazgos. Como lo platicamos ese día, el Atlas de Siniestralidad forma parte del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad Vial. Este plan estratégico forma parte del eje urbano sustentable del Plan Municipal de Desarrollo. Y pues tiene como principal objetivo, pues reducir las lesiones y las muertes de ciudadanas y ciudadanos de Tepatitlán por hechos o siniestros de tránsito en las calles del municipio. Este enfoque, pues está, este plan está construido desde un enfoque sistémico. Es decir, aborda distintos aspectos de la movilidad de manera integral para poder avanzar hacia este objetivo. El Plan Estratégico de Seguridad, pues está compuesto de tres ejes rectores, que son el de la institucionalización, la construcción y la educación vial. El tema de institucionalización tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales. El que tengamos cada vez funcionarios públicos más capacitados, tiene que ver con la armonización de la legislación, legislación local, hacia la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, recientemente publicada prácticamente la semana pasada. Y, pues obviamente, la alineación técnica, normativa, teórica, metodológica a instrumentos de planeación superiores. Para esto, pues, como ya se había comentado, a propuesta del regidor, que se pudiera lograr conformar un consejo consultivo, un consejo técnico consultivo para la movilidad, la actualización del reglamento municipal de movilidad y, pues ya como ya ocurrió, los primeros pasos para la conformación de una dirección de movilidad o un área específica para la movilidad, pues actualmente ya contamos con un técnico especializado en movilidad. El eje de construcción, pues tiene que ver de, como lo dice el mismo eje, de construcción de infraestructura que le brinda seguridad a los usuarios más vulnerables de la vía, que normalmente son los que más padecen o los que se ven más afectados en los siniestros de tránsito, como son los peatones, los ciclistas, las personas con algún tipo de discapacidad. Y el tema de educación, pues, el de generar conciencia, el de sensibilizar, el de visibilizar, poner sobre la mesa el tema de la movilidad para poder modificar conductas, para poder modificar la forma, cómo nos movemos y cómo vemos la movilidad en nuestra ciudad. En el tema de la construcción, pues ya lo hemos comentado, desde que se propuso el plan estratégico, se proponía, valga la redundancia, el de intervenir los 10 cruceros más conflictivos de la ciudad, pero pues hasta ese momento no podíamos decir cuáles eran los 10 cruceros más conflictivos, porque esta definición, pues estaba basada únicamente en percepción, únicamente en cómo nosotros percibíamos, identificábamos los cruceros más peligrosos de nuestra ciudad, pero hasta ese momento sin contar con datos. Y pues se propuso la intervención de 10 cruceros peatonales seguros a nivel de calle, de las zonas donde hay más afluencia peatonal, donde hay zonas de alta consolidación de núcleos, generadores atractores de viajes y desplazamientos, núcleos generadores de concentración masiva de personas. Por poner un ejemplo, pues la conexión entre la expo ganadera y el núcleo de feria, en el tiempo de las fiestas, son dos zonas atractoras de desplazamientos, que generan muchos viajes entre uno y el otro, es decir, mucha gente que va del núcleo a la expo, o de la expo al núcleo caminando, y pues si se fijan, pues actualmente no hay las condiciones para brindar la seguridad a las personas peatonas, a las que caminan entre un lugar a otro, entonces el estudio pues tuvo como objetivo identificar este tipo de ubicaciones. El de la construcción de infraestructura ciclista, que podamos construir los primeros 8 kilómetros de infraestructura ciclista segregada, para promover este modo de movilidad no motorizada, de movilidad activa, y pues zonas escolares seguras, que también podamos identificar las zonas que tienen entornos hostiles con los peatones, en este caso con alumnas y alumnos, principalmente de primarias, kinder, que son los usuarios más vulnerables de este sector educativo. Y pues de ahí, el tema de la institucionalización, como ya lo comentamos, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades, tiene que ver también con la generación de valor, de valor desde la sistematización de los procesos. Para esto, pues lo que propusimos fue crear este sistema de información, que es pues el atlas de siniestralidad, que es la construcción de una base de datos unificada para el análisis de los hechos de tránsito y la elaboración de políticas públicas e intervenciones urbanas, reconfiguraciones urbanas, basadas en evidencia empírica, con rigor metodológico, con rigor científico. Para construir este mapa de siniestralidad, pues nos alineamos, como ya lo había comentado, técnica, teórica y metodológicamente, a instrumentos de planeación superior. Estos instrumentos, pues son el diseño de la seguridad vial que fue construido por la Organización de las Naciones Unidas, dado que se identificó, pues, que los accidentes, los siniestros de tránsito, cobran 1.24 millones de víctimas al año. Es una pandemia, entre comillas, es la pandemia que más muertes cobra, por lo tanto, pues, se convierte en un problema de salud pública que tiene que atenderse, pues, desde el enfoque sistémico. Lo que comenta el diseño de la seguridad vial es que esta cifra de 1.24 millones de personas se va incrementando cada vez más, dado que ésta ocurre, pues, derivado de las tasas de motorización y derivado del incremento de la población que vive en las ciudades. La migración del campo a la ciudad es un fenómeno que se ha dado muy recientemente, desde los años 50, y lo que dicen los estudios es que para el año 2030 aproximadamente un mayor porcentaje del 80% de las personas va a vivir en las ciudades, poca, menos del 20% va a seguir viviendo en el campo. Entonces, este fenómeno de migración del campo a la ciudad exacerba muchas problemáticas, incrementa muchos problemas. Uno de ellos, pues, es el tema de la movilidad, mayor concentración de personas, la forma en cómo crecen nuestras ciudades, la morfología de la ciudad, pues, todo este rollo incrementa los problemas que genera que haya una alta concentración de personas viviendo en la ciudad. Y, pues, el otro es que las causas, los hechos que originan un siniestro de tránsito lo posicionan como los primeros lugares de causa de muerte en las ciudades. Aquí, en el caso de Tepatitlán, este posicionamiento ha ido fluctuando, pero normalmente se posiciona entre el tercero, segundo lugar como causa de muerte, sobre todo, en jóvenes de 16 a 24 años de edad, que no es ajeno, pues, a lo que ocurre a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí les voy a poner un pequeño video, dura como cuatro, poquito más de cuatro minutos, a ver si se escucha bien. Hola, soy la señora de Solestad. Ciudades que se puede ver, si es muy bien, es un poco menos, es un poco físico de las ciudades, uno de estos tiene un impacto en la seguridad. Se publicó en los 2016, gracias al trabajo como conjunto de expertos con las Codes, la Unidad, la Unión Pública, sistemas de costo y seguridad, entre otros. ¿De qué se basa en la premisa? Que las ciudades sociales deben ser espacios mundiales, llenos de ventones, pistas y que, por él, deben ser diseñadas para proteger a todos los usuarios, pero no en la actividad a los más novedades. Gracias a las dudas de la Universidad, con este ser énfasis en la reducción de los vehículos, pues, es un factor crucial para la seguridad y, por todo lo mismo, es clave para reducir las posibilidades de conflicto, que resulten en una conexión segura. De forma de tiempo, los principios de diseño de las ciudades que tienen un impacto sobre la seguridad y área, son ciertos primeros, diseño urbano que reduzca la necesidad de viaje y que propisa a las velocidades seguras. ¿Dónde se podrá ver? Entre las cuadras, en la conectividad, en la escala, el ancho de las escales y la densidad de la velocidad que impactan directamente la seguridad segura, medidas de autáquico caminado que reduzcan la velocidad y que facilitan los procesos de seguridad, como reductores de velocidad, chicanas, estrecha de motor avanzada, excepciones de acera y novedades. Por ejemplo, los reductores de velocidad son una medida de cero y efectiva para reducir la velocidad. En su colocación, se han observado una reducción de velocidad de 36 a 24 kilómetros por hora. Por su parte, las piernas rotosas reducen el número de condiciones de movimientos grados y grados entre 70 y 90 por ciento. En este lugar, las guías arteriales deben garantizar la seguridad vial de todos los usuarios. Por lo general, las vías arteriales tienen más carriles, mayor velocidad vehicular y distancias más largas en circunstancias. En México, en una vía arterial, se vio como un gran cambio, se convirtió en una calle cubriendo el espacio para transporte público, para territorios, para visitar. Gracias a este cambio, se espera observar una reducción desde el principio, por cierto, con el total de fraternidades registradas. Nuestras ciudades en Latinoamérica tienen ruedas arteriales extensas y específicamente estructurales con una gran cantidad de esfuerzos. Las vías arteriales modelan la reducción de las ciudades mayores de circunstancias. Tienen un rodeo de frecuentes espacios peatronales a nivel de la calle, así como refuerzos peatronales en ocasiones personas que puedan terminarlos. En cuanto al cuadro, una pequeña estructura con colectividad para el circunstancias global, con los estudios de un libro, es nacional entre el periodismo y el circunstancias global. Las líneas de nuevo, se tienen que proporcionar tareas para la disciplina, que en referencia se creen los comunitarios, entre las líneas seguras y la civilización. Todo esto tiene que ser parte de una ley de circunstancias global. En Bogotá, se han llegado 100 elementos de propuestas marquistas, que han ayudado a reducir en más de 1.47, respecto del número de los muertos y biciclistas, entre los años 2013. Además, en el periodoso uso para las líneas diarias, con tres situaciones a los cestos, en quinto lugar, en la estructura segura para todos en el cesto, a lugares públicos. Caminar, es la forma más rápida, equitativa y saludable que puede ser en la escuela, pero también, la ventana entre una de las más peligrosas. Se han llegado a proporcionar a cerros, cruces de aduanos en tren, calles con campinas, de acceso segundos a escuelas y bares. Existen lugares en nuestras ciudades, donde la velocidad, y el uso más escolar, es decir, tengo al chico de los pobres. En el primer medio medio, para los niños. En general, en el país con alta velocidad técnica, la velocidad circular no merece mayor que el número de los pobres. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la velocidad se ha reducido, de tiempo de responder a un distrito que responde a un distrito. A la hora de esta producción de velocidad, se ha encontrado, junto con el distrito de 26% de direcciones causadas, por el tránsito de las calles que pueden controlar sus términos. Finalmente, el acceso seguro al transporte público de estaciones separadas. Estas personas sirven de las ciudades de peso fundamental, pero de los padres de ellos, tienen que estar muy bien realizados. En las ciudades hemos encontrado cruces de agregares de interacción alejada de su precio, a veces entre 300 y 800 metros. De acuerdo a la investigación, los peatones no van a tener más de 300 metros por los pobres. de la sociedad. Tomar en cuenta 17 cuantos ciudades, que en un sector de lo demás, y en ciertos forzos no van a tener más, de estos, todos los que se muestran, solo son un lincuado de la sociedad, y se ven a la población de la sociedad. Dime acá. Bueno, este fue un video que se publicó como parte del curso de seguridad vial que lanzó el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el World Resource Institute, el Banco de Recursos Mundiales, para fomentar la seguridad vial en toda América Latina y el Caribe, en el cual me tocó por ahí estar participando en el curso. Y lo interesante de esto es que ellos quieren replicar algunas políticas públicas implementadas sobre todo en los países más avanzados, que tienen que ver con corrientes de pensamiento o enfoques de pensamiento que tienen que ver con la visión cero, que es reducir al mínimo las muertes por hechos de tránsito. Y lo que ellos hacen es que colocan esta política pública como un problema de salud pública en el que su indicador principal es las muertes por hechos de tránsito o el número de lesiones, en el que el objetivo, el indicador principal es reducirlos. Aquí en nuestro municipio era difícil poner ese indicador porque prácticamente no estábamos midiendo con indicadores, con un sistema, el tema de cómo estaban evolucionando los siniestros de tránsito en nuestra ciudad. Entonces, me parecía muy interesante compartir esta guía de ciudades más seguras mediante el diseño porque ahí se publican aspectos muy interesantes de cómo la infraestructura educa y cómo la misma infraestructura puede modificar conductas que normalmente son las que producen los siniestros de tránsito. Hay toda una discusión entre los especialistas a nivel mundial sobre qué término es el más indicado para utilizar en este tipo de casos porque normalmente utilizamos la palabra accidente. Entonces, ellos dicen que un accidente es algo que no se puede prevenir. Y desde esta discusión, desde esta corriente de pensamiento de la visión cero, de cero muertes en hechos de tránsito, ellos cambian la utilización de este término por hechos de tránsito, por incidencias de tránsito, por siniestros, porque lo que se menciona es que los siniestros de tránsito se pueden prevenir, que normalmente se originan por conductas, por maniobras imprudentes, por cuestiones que están ligadas a cómo manejamos o cómo nos movemos en nuestra ciudad. Entonces, a partir de esto, la construcción del Atlas de Siniestralidad tiene el objetivo de poder estar monitoreando y poder evaluar las intervenciones que se hagan para ver cómo están funcionando en nuestra ciudad. El Atlas, pues, es un conjunto de mapas temáticos. La palabra Atlas, eso es lo que significa en el argot del urbanismo y de la geomática. Un Atlas es un conjunto de mapas temáticos. Y, pues, ya el sistema, pues, lo que tiene como objetivo es recolectar, almacenar, homologar, integrar y analizar datos de lesiones y muertes por siniestros viales para fortalecer la toma de decisiones en materia de seguridad vial. Esto que hicimos, pues, se fue explorar esquemas de colaboración. En conjunto con la Universidad Nueva Ciencia, con prestadores de servicio social, iniciamos con la captura de los hechos de tránsito que nos proporcionó los primeros respondientes, en este caso, policía vial, protección civil y bomberos. Para esto, el área de informática implementó, elaboró una herramienta que está vinculada a visor urbano para que los prestadores de servicio pudieran capturar de manera más fácil y más ágil los 4.500 hechos de tránsito que se capturaron desde el 2018 a la fecha. Aquí como aspecto muy interesante a comentar es que, como está vinculado a visor urbano, al momento de ubicar un hecho de tránsito, de ubicarlo de manera geográfica o georreferenciado, esta herramienta jala la base de datos de la cartografía vectorial de catastro. Entonces, eso impide o limita los errores para la captura de datos. Normalmente, cuando se capturan estas bases de datos, la gente anota, por ejemplo, Avenida Independencia, App Independencia o Calle Independencia o App INV. Entonces, eso provoca que haya muchos errores en la captura de los datos y eso no permite o no facilita que podamos hacer un análisis geográfico de ubicación de los siniestros de tránsito. Entonces, eso fue un aspecto muy interesante de la generación de esta herramienta para poder identificar dónde estaban ocurriendo los siniestros de tránsito y que se minimizaran los errores de captura. Para esto, pues, revisamos distintos diseños metodológicos de otros mapas de siniestralidad y encontramos este que utilizó el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Jalisco, elaborado por Anderson y por Luh en el año 2016, en lo que ellos se enfocan en lo que le llaman los black spots, que son patrones de dependencia espacial en la ocurrencia de siniestros de tránsito en las que se ven involucrados, lesionados o fallecidos y que para poder obtener un nivel de significancia, un nivel de confiabilidad en materia estadística, se tienen que capturar los últimos tres años de siniestros viales. Entonces, adoptamos esta metodología del Gobierno del Estado, del IEG, de la Secretaría de Transporte y la implementamos para la creación de nuestro sistema de siniestralidad. Lo que menciona esta metodología es que el factor asociado a una alta probabilidad de padecer lesiones graves o pérdidas de vida, en primer lugar se encuentra la velocidad. Si recuerdan el video, también en el video menciona que la velocidad es el principal factor que ocasiona las lesiones y las muertes por hechos de tránsito. De ahí le siguen la infraestructura vial insegura, condiciones como no utilizar el casco, maniobras imprudentes, la conducción distraída, vehículos inseguros o la conducción bajo algún efecto de una sustancia. El diseño metodológico de nuestro Atlas tiene que ver con capturar el número de folio, el tiempo y el lugar donde ocurrió el siniestro, las características de los involucrados y las características del siniestro. Para esto hicimos este diseño metodológico de una tabla de atributos para poder homologar la información de cómo se captura. A esta tabla de atributos se le asignaron valores ponderados, variables, para poder hacer análisis multicriterio en sistemas de información geográfica. Esta tabla contiene el número del acta, el día en que ocurrió el día mencionado con texto y mencionado también con campos numéricos. Contiene la hora del accidente, la localidad, la colonia, entre qué calles, el tipo de accidente ya homologado a lo que marca la Organización Mundial de la Salud, la subclasificación del tipo de accidente, los objetivos del alcance, contra qué, si hubo una colisión, contra qué colisionó, las condiciones de la vía, la superficie de rodamiento, etcétera, el estado del conductor, servicio de vialidad, los lesionados, si había dispositivos de control de tránsito, de cómo estaba el estado de estos dispositivos y las condiciones atmosféricas. Capturamos a partir de enero, del 1 de enero del 2018, hasta el último día de octubre del 2021 y pues ahí está la numeración, ¿no? 2,572 en 2018, 2,383 en 2019, 2,343 en 2020 y 2,036 en 2021, porque capturamos hasta el mes de octubre. Esto fue para generar 4,244 hechos de tránsito y que generan el histórico de siniestros, el histórico de siniestralidad. A partir de 2022 ya se empieza a utilizar el SIPOVID, el Sistema Integral de Policía Vial, con el cual los primeros respondientes van a poder ya estar capturando con un sistema, con campos desplegables, de manera más ágil, más rápida, todos los siniestros que ocurren en nuestro municipio y con esto se va a poder evaluar cómo se está comportando el tema de la siniestralidad, si se incrementó, si se disminuyó, en dónde, por qué, a qué hora y quiénes son los involucrados. Como tema interesante, aquí a mencionar es que comparando con el sistema del Gobierno del Estado, ellos mencionaban que realizaron el mismo trabajo que nosotros, pero ellos en dos años van a tener que realizar el mismo trabajo de captura de los dos años recientes. A diferencia de nosotros que creamos el sistema, pues nosotros ya no vamos a tener que realizar todo este trabajo de revisar los folios, de pasar a un Excel, posteriormente de pasar a un sistema de información geográfica y al sistema para capturar. Es decir, con el sistema en automático ya se va a estar capturando, a diferencia del Gobierno del Estado que va a tener que volver a hacer toda esta chamba de los dos años siguientes. Bueno, derivado de todo este análisis, de la captura de datos, de asignarles valores ponderados, de estas tablas de atributos, con ayuda de los sistemas de información geográfica con programas como QGIS o ARCHIS, podemos generar mapas temáticos de dónde se ubican los siniestros de tránsito. En este caso, los mapas que están observando en pantalla es, el del lado izquierdo es donde ocurrieron siniestros originados por exceso de velocidad, el del lado derecho, donde ocurrieron siniestros por factor de distracción, donde ocurrieron siniestros ocasionados por maniobras imprudentes y por clasificación por causas de estos siniestros de tránsito. Donde hubo condiciones de mala calidad de la vialidad y que esto provocó que se generara siniestro de tránsito o la clasificación por tipo de pavimento, donde había adoquín, donde había empedrado, donde había terracería, donde había asfalto, donde había concreto. Se hace también una clasificación por tipo de vehículo en el siniestro. Si se vieron involucradas motocicletas, si se vieron involucrados vehículos sedán o si hubo, por ejemplo, atropellamientos a peatones, si hubo caídas en el siniestro. Se hace una estratificación por rangos y grupos de edad que van desde 0 a 15, de 15 a 25, 25 a 35, etc. para poder identificar cuáles son los grupos de edad que mayoritariamente están involucrados en siniestros de tránsito. Se hizo una clasificación también por género. Se hizo una clasificación por tema de tiempo, a qué hora y en qué día se originan en mayor cantidad los siniestros de tránsito. Todo esto para llegar a algunas conclusiones, los hallazgos propios del estudio. Lo que mencionan es que el día sábado es el día en que se posiciona, digamos, como primer lugar que ocurre la mayor cantidad de siniestros con el 18.18%. En segundo lugar se posiciona el día viernes con 15.41% y ya de ahí le siguen prácticamente empatados el día lunes y el día domingo con 14.75% y 14.72% de ubicación en día de la semana. En el lado izquierdo lo que pueden apreciar son todos los siniestros de tránsito que se originaron en la ciudad, pero ya clasificados por día de la semana. Entonces, si recuerdan, en el diseño metodológico de la tabla, el que homologuemos la captura y el que le asignemos valores ponderados nos permite hacer estos análisis geográficos. En este caso es un análisis, un mapa temático en el que incluye nada más ubicación, digo, perdón, nada más incluye información sobre el día de la semana, pero podemos hacer análisis multicriterio donde se le agregue más información al mapa temático de distintas variables de la información. De los otros datos, de la información capturada, encontramos que de las personas involucradas en el siniestro, en primer lugar se ubicó las personas que tenían 25 años de edad. En segundo lugar, las personas que tenían 27 años de edad, 20 y 18 años de edad. Esta es una gráfica en la cual en cantidad de población se ubica como primer lugar 25, segundo lugar 27, 20 y le siguen 18 y 32 años. Esa es la estratificación por grupos de edad por años de las personas que se ven involucrados en el siniestro de tránsito aquí en el municipio. De igual forma, en el mapa temático pueden encontrar la ubicación siniestro de tránsito clasificadas por estratificación y grupos de edad de 0 a 18, 18 a 28, 28 a 38, 38, 48, 48, 48, 59, 60 años de edad. Si hacemos un análisis un poquito más profundo, podríamos encontrar que tal vez esta estratificación por grupos de edad pudiera estar relacionada con alguna ubicación por algún factor, por ejemplo, como la influencia del alcohol. O sea, grupos de edad, ubicación, pueden estar relacionadas, lo cual podría indicar que tendríamos que estar haciendo intervenciones en algunas intersecciones que son más peligrosas originadas por este tipo de causas. La intervención que se realiza en el entronque a la carretera Yagualica con la avenida Colosio, con Carnicerito, o la intervención que se realiza en un entorno peatonal hostil escolar o la intervención que se realiza afuera del Nenes Bar, del Bar Ramón, son intervenciones muy diferentes una con la otra. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son los factores, las causas que originan los siniestros de tránsito, a qué hora se dan y en qué día de la semana se dan. Bueno, de los otros mapas temáticos pues tiene que ver también con los rangos de edad. Aquí encontramos que en primer lugar se ubica 16 a 25 años de edad con el 35% del porcentaje. En segundo lugar se posicionan por ahí los temas de 25 a 35, 35 a 45. Entonces, si se fijan, este rango de edad corresponde con lo que habíamos visto desde el diseño de la seguridad vial, desde el video del Banco Interamericano de Desarrollo en el que mencionaba a ellos que el rango de edad va normalmente de 16 a 24 años de edad y que en este rango los más afectados pues obviamente son los usuarios más vulnerables de la vía que son los peatones y los ciclistas. Aquí lo que encontramos es que en este mapa temático pues hacemos una clasificación por rangos de edades perdón, por hora del día la tecnología me está jugando una mala pasada esta primera lámina tiene que ver con los siniestros relacionados con la hora del día en la que ocurrió el accidente ahí se clasifican todos los horarios posteriormente hicimos una igual establecimos unos rangos de dados de horarios clasificados por cada cuatro horas del día aquí aquí lo que encontramos es que las horas del día en la que ocurren la mayor cantidad de siniestros es en primer lugar son las dos de la tarde las catorce horas y pues ahí más o menos empatados le sigue las nueve de la noche las seis de la tarde las ocho de la noche siete treinta de la noche siete de la noche y las diez de la noche lo que pueden ver ahí es una gráfica donde se despliega la clasificación por rangos de horario en las que se está pues clasificando por tamaño la que tiene como mayor cantidad de coincidencias en los siniestros en cuanto a los lesionados si recuerdan pues el diseño metodológico de los black spots y también el diseño metodológico que utiliza el gobierno del estado ellos eliminaron todos los siniestros que tienen que ver nada más con daños materiales y ellos se enfocan únicamente a los siniestros de tránsito que tienen que ver con lesiones y muertes nosotros incluimos toda la información pues para poder hacer un análisis un poco más amplio pero si nos enfocamos en el tema de lesionados pues aquí encontramos primeramente que en los siniestros de tránsito los hombres son los que se posicionan en primer lugar con el 70.2 25% de ahí le siguen las mujeres con 17.53% de ahí arrojaron otros porcentajes que se originan derivado de que anteriormente la captura de los datos pues se hacía nada más con un folio con una hoja llenada a mano por el primer respondiente en las que pues anteriormente no había un diseño metodológico para la captura de datos por eso ahorita en este histórico de siniestros pues nos está ocasionando por ahí algunos errorcitos digamos de información pero pues se puede más o menos apreciar pues que prevalece el género masculino el que se ve más involucrado en siniestros de tránsito en el mapa lo que pueden observar es los lugares donde ocurren los siniestros de tránsito con la mayor cantidad de coincidencias lesionados el punto rojo son los lugares donde hay tres donde hubo tres o más siniestros de tránsito el punto naranja dos siniestros de tránsito pues de ahí le siguen los puntos amarillos donde hubo un siniestro de tránsito y los puntos verdes donde hubo siniestro de tránsito pero no hubo ningún lesionado aquí lo que podemos encontrar es que si lo posicionamos digamos en una tabla donde hay que priorizar las acciones en el corto plazo encontramos que las intersecciones más peligrosas con mayor tasa de siniestralidad en la que hubo lesionados involucrados en primer lugar está Jacarandas la avenida Jacarandas en su cruce con el boulevard Anacleto González Flores con cuatro siniestros de tránsito de ahí le siguen la calle Tomás González y Quirino Navarro después Tomás González con el boulevard Anacleto González Flores González Carnicerito con Río Jacarandas y Manuel Gómez Morín y el boulevard Anacleto González Flores con el cruce con la calle Zaragoza estas son las intersecciones digamos en las que hubo mayor porcentaje de tasa siniestralidad y que se vieron involucrados personas lesionadas en la siguiente lámina pues se hace este mismo análisis de un mapa temático pero en esta tiene que ver con las personas que digamos los hechos de tránsito que hubo algún fallecido aquí lo que encontramos es que se ubicó digamos en primer lugar de nueva cuenta el entronque de la calle Jacarandas con el boulevard Anacleto González Flores y de ahí le siguen los cuatro siguientes lugares empatadas con dos hechos de tránsito circuito interior con el boulevard Anacleto González Flores la vialidad Morelos con Justo Sierra López Mateos y Hacienda Guadalupe y Marcelino Champagnat en su cruce con Francisco Sarabia cada una de ellas estas últimas cuatro hubo dos hechos de tránsito en las que se vieron involucradas pues personas fallecidas si recuerdan el diseño metodológico del gobierno del estado vuelvo a insistir se enfocaba en lesionados y fallecidos para poder priorizar acciones de intervención urbana de reconfiguración urbana para reducir los siniestros de tránsito que es lo que se puede hacer ahora con este mapa de siniestralidad con esta sistematización de los datos es que podemos podamos estar monitoreando como se está comportando estas intersecciones es decir si efectuamos alguna acción de balizamiento alguna acción de señalización horizontal y vertical si hacemos una reconfiguración urbana pacificación del tránsito una ampliación de las aceras estrechamiento de calzada colocación de chicanas etcétera todo lo que vimos en el video que tiene como objetivo pacificar el tránsito al siguiente año podremos estar monitoreando como se está comportando esta intervención eso es lo que nos permite el atrás de siniestralidad todos estos mapas temáticos van a estar vinculados a una capa de visor urbano lo cual pues va a poder permitirnos que todas las dependencias del gobierno municipal y tomadores de decisiones puedan estar revisando los datos de manera abierta clara y pues rápida para poder fortalecer el tema de la gobernanza de la transparencia de los datos y bueno como ya lo vimos en la presentación en la universidad de UNID el sistema el sistema es una herramienta una herramienta una aplicación web en la cual policía vial va a poder estar capturando todos los siniestros de tránsito con este mismo diseño metodológico con la homologación de hecho esa variable si está incluida en el diseño metodológico de la tabla de atributos cuando se menciona por tipo de vehículo hay una subclasificación donde se clasifica donde hay siniestros de tránsito en la que se involucraron por ejemplo transporte público o las plataformas o el sistema de taxis si se clasifica digo aquí no no traigo digamos el código del sistema para poderlo desplegar aquí pero dentro de esas siete variables que se capturan en las características del siniestro ahí se captura por tipo de vehículo y ahí se menciona pues si se vieron involucrados por ejemplo taxis como un comentario adicional les quería aquí mostrar como parte del plan de trabajo que estamos proponiendo en el instituto municipal de planeación para este segundo semestre del año dos mil veintidós se incluyen algunas acciones para fortalecer el plan municipal de desarrollo en términos de sustentabilidad para fortalecer el eje de urbano sustentable entre ellas estamos proponiendo trabajar en el tema de planeación urbana en la actualización de los planes de desarrollo urbano estaríamos trabajando en la creación del primer programa municipal de desarrollo urbano del municipio actualmente no hay programa municipal solo tenemos plan de desarrollo urbano de centro de población que es del dos mil diecinueve y planes parciales de desarrollo urbano de delegaciones como lo son Capilla San José de Gracia estaremos trabajando en el plan parcial de centro histórico que este va aunado a la actualización del inventario de fincas y sitios arquitectónico patrimoniales este plan parcial de centro histórico de Tepatitlán pues data si más no recuerdo por ahí como de la administración 2003 2004 2006 o 2000 2003 por ahí y desde entonces no ha sufrido actualizaciones entonces pues es importante es interesante que podamos estar trabajando en la actualización de este plan parcial de centro histórico así como en su inventario de fincas y sitios patrimoniales en el tema institucional pues seguiremos trabajando en la guía consultiva para el desempeño municipal en el plan institucional de gobierno y en la plataforma índice como comentario pues adicional a este eje institucional estaremos proponiendo una serie de propuestas valga la redundancia que tienen como objetivo general incentivos fiscales para la sustentabilidad es decir por poner un ejemplo los desarrollos inmobiliarios los fraccionamientos que puedan obtener incentivos fiscales en aquellas acciones urbanísticas en las que se genera eficiencia energética se colocan muebles de baño de bajo consumo o que se dotan las viviendas con tecnologías de eficiencia como paneles fotovoltaicos es decir todo este tema de eficiencia energética y de sustentabilidad que se vea reflejado como un modelo de negocio atractivo para el desarrollador inmobiliario desde la ley de ingresos entonces estamos a tiempo para hacer una serie de propuestas que tengan como objetivo generar estos incentivos fiscales para desarrollos inmobiliarios el tema de la movilidad pues el atras de siniestralidad fue uno de los primeros componentes que propusimos el plan estratégico de convivencia y seguridad vial pues estaremos dándole continuidad a la gestión de la gestión de la construcción de infraestructura segura estamos proponiendo la elaboración de un diagnóstico de la malla vial un diagnóstico situacional de la malla vial de nuestro municipio es un diagnóstico muy ambicioso que queremos estar realizando del instituto en el cual tiene que ver con el que podamos diagnosticar el estado actual de todas las calles de nuestro municipio es decir en que condiciones están que tipo de pavimento tienen su nivel de consolidación si tiene alta conectividad en la jerarquía de la vialidad si tiene arbolado urbano si tiene un buen nivel de alumbrado público es decir esta serie de variables como ya lo vimos en el atlas de siniestralidad se le pueden asignar valores ponderados valores digamos de aritméticos para poder medir el nivel de cada una de nuestras vialidades por tramo de calle este ejercicio ya lo realizamos en otros municipios con ayuda de herramientas tecnológicas como visor 360 que es como un google street view pero actualizado con imágenes de alta calidad del municipio y eso nos permite hacer este trabajo desde gabinete desde la oficina actualmente en el municipio no contamos con esta herramienta entonces estaríamos realizando si hacemos este diagnóstico estaríamos realizando un trabajo de campo recorriendo todas las vialidades de nuestro municipio y anotando con una herramienta a lo mejor una herramienta del celular con campos desplegables anotando para eso es para lo que se quería aprovechar el espacio para solicitar su apoyo para poder contar con esta herramienta de visor 360 para que podamos realizar este y otros análisis que tiene como objetivo o que beneficio nos brinda del contar este diagnóstico de la malla vial pues que podamos tomar decisiones basadas en evidencia de nueva cuenta que podamos identificar cuáles son las vialidades que requieren con mayor urgencia la intervención en el corto plazo pero basadas en datos basadas en evidencia y no basadas en percepción en lo que ya hemos comentado asignarle valores ponderados nos podrá determinar cuál vialidad tiene mayor conectividad tiene mayor jerarquía tiene mayor consolidación urbana etcétera de entre otras de las actividades que estaremos realizando en este eje de la movilidad pues es hacer algunas actividades en torno a la conmemoración del día mundial sin auto el día mundial del peatón que podamos realizar intervenciones de urbanismo táctico intervenciones de alto impacto y de bajo costo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo con instituciones académicas con escuelas para poder mejorar sus entornos viales y dentro del eje ambiental estamos proponiendo la elaboración del primer programa municipal de acción contra el cambio climático el municipio pues actualmente no cuenta con un plan de acción el que se origina actualmente pues es un regional es un programa regional que elaboró la GIA para la región Alto Sur y estaremos proponiendo también la elaboración del programa municipal de gestión integral de los residuos basada en una economía circular que este pues tiene como objetivo pues que podamos revisar políticas públicas acciones estratégicas implementadas en otros países en otras ciudades basadas en la economía circular y que las podamos replicar en nuestro municipio ya tenemos pues ahí algunos avances del programa la otra es también la elaboración del primer plan de ordenamiento ecológico local el programa de ordenamiento ecológico local como comentario adicional aquí les comento que pues de todo el estado de Jalisco de los 125 municipios nada más como 11 municipios son los que cuentan con un programa de ordenamiento ecológico este programa es fundamental para la toma de decisiones en torno a la protección y preservación del medio ambiente nosotros como servidores públicos pues nada más la ley nada más podemos ejercer actos de autoridad en base a lo que la ley nos permite entonces cuando mencionamos de que vamos a proteger el medio ambiente pero no tenemos un POEL como tal pues prácticamente estamos hablando de cuestiones que nosotros como servidores públicos no podemos realizar no podemos efectuar está en el ámbito de nuestras atribuciones contar con un programa de ordenamiento ecológico y de preservar el medio ambiente pues en base a lo que establece este instrumento de planeación un POEL lo que contiene principalmente es la identificación de las zonas de las áreas naturales protegidas de las zonas que tienen un alto valor ambiental un alto valor productivo o las zonas de conectividad biológica de conectividad de biodiversidad o también se puede identificar las zonas que tienen alto valor de recarga de los mantos acuíferos para que éstas se protejan de la impermeabilización del suelo es decir que estas zonas que recargan nuestros mantos acuíferos no se urbanicen no se construyan fraccionamientos pues en este tipo de territorio y pues por último para el día mundial del árbol que es en el mes de agosto estaremos presentando el primer inventario del arbolado urbano del municipio que podamos identificar cuáles son los beneficios ecosistémicos que nos brinda nuestro arbolado urbano y que podamos identificar las zonas estratégicas donde tiene que haber acciones de reforestación estaremos también presentando el primer catálogo de arbolado urbano del río de Tepatitlán que podamos hacer no nada más el inventario sino una clasificación por tipo de árbol y pues los beneficios ecosistémicos que brinda y estaremos también presentando el plan de manejo del arbolado urbano así como un plan estratégico de reforestación urbana para el municipio entonces yo con esto concluyo digamos esta lámina fue como un extra sobre lo que estaremos trabajando en este segundo semestre en el Instituto Municipal de Planación obviamente con el objetivo de obtener su apoyo en la gestión de recursos porque como pueden observar para poder realizar estos instrumentos de planeación nuestras acciones pues se requiere evidentemente del apoyo con recursos que pues actualmente no contamos en el implan ya nos contamos con los recursos que nos asignaron para este año entonces yo con eso cierro es cuanto muchas gracias director no sé si hay alguna pregunta por parte de los compañeros regidores obviamente esta presentación del Atlas de Sinestralidad y sus hallazgos pues es en formato de PowerPoint les haremos llegar aquí a la Comisión de Movilidad un informe de los hallazgos pues ya a modo documental donde se establezca con rigor científico con rigor académico todas las sitias bibliográficas del diseño metodológico y de los hallazgos que se obtuvieron para que pudieran tener un mejor análisis ya con todo el informe completo del Atlas de Sinestralidad esa era una de mis preguntas arquitecto el Atlas cuando estaría publicado cuando podríamos acceder a Visor Urbano y poder verificar información tienes alguna fecha si es el plan que esté ahí en Visor Urbano lo que nos expusiste pero cuando se podría disponer como para hacer algunas investigaciones quisimos nada más aterrizar el tema de los mapas temáticos más que nada sobre qué información desplegar y cómo desplegarla para que fuera un poquito más clara porque es muchísima información entonces desde el otro día desde el día que lo presentamos en la UNID por parte del departamento de informática ellos me preguntaban que si ya queríamos que la presentación ahí el día del evento lo presentáramos ya como parte del Visor Urbano y que ahí se hiciera el ejercicio de revisarlo en tiempo real y pues yo nada más les dije que me gustaría pues que se presentara aquí a la comisión y que de aquí de la comisión pues surgieran los comentarios de cierta manera que se diera el visto bueno para poderlo presentar ahí ya en la en la plataforma nosotros ya estamos en condiciones de presentarlo salvo que podamos a lo mejor revisar cuestiones ya de diseño gráfico de que no tenga errores de ortografía etcétera pero ya estamos en condiciones de ponerlo a disposición pues en mapas temáticos igual la misma pregunta van ya varias presentaciones que nos has hecho y en algunos foros sobre el plan estratégico de convivencia y seguridad vial pero lo tienes publicado en la página del implan o en algún lado o nada más es de un documento y un plan como de uso interno hasta la fecha es nada más de uso interno no se ha publicado en la página del implan creo que si es interesante derivado de este comentario que lo podamos publicar yo creo que podríamos buscar un proceso donde se aprobara incluso al pleno para hacerlo del conocimiento municipal claro que conlleva una responsabilidad porque hay que cumplir con el plan entonces yo creo que sería interesante en esta administración en esta comisión o alguna colegiada que podamos tener para poder llevarla al pleno y darlo a conocer cuáles serían los objetivos en este año o lo que queda del año en ambas cuestiones para darles ese trámite administrativo de ser autorizado y que la información si está validada y del conocimiento de la administración pues si digamos que hasta la fecha se queda como un documento el plan estratégico pero efectivamente para que pueda adquirir mayor compromiso presupuestal y una mayor transversalización y operacionalización por las distintas áreas involucradas si sería interesante que pudiera ser autorizado por medio del pleno del ayuntamiento igual para que se pudiera incorporar a la plataforma índice y a las matrices indicadores basadas en resultados entonces nos quedamos la tarea de ver los tiempos sobre todo si es ahorita o en alguna otra sesión para poder darle ese impulso y yo creo que por el tema que menciona de recursos los que estamos aquí presentes y que hemos visto el tema de movilidad no tenemos ningún problema nada más hay que hay que solicitarlo arquitecto que hay que pedir porque si yo creo que hay recurso para poder dirigirlo al tema de los estudios y de ahí se deriva todas las demás acciones que pudiéramos tener adelante regidora si igual va en el sentido de los recursos afortunadamente este año la recaudación va a la alza entonces eso permite ampliaciones presupuestales en tu área solo es acercarte con tacho de qué manera pudiéramos hacerle para que presentes los proyectos y si es posible mover de una partida a otra y claro con mucho gusto pues agradecemos este la presentación creo que si es información que vamos a requerir más adelante y si es antes la información que requerimos de la publicación pues te la vamos a estar solicitando agotado este punto de discusión paso al siguiente punto que es la solicitud de incorporación al sistema de gestión administración y citas de la Secretaría de Transporte y Secretaría de Administración para el trámite de licencias de conducir quiero exponerles este punto de donde sale de hecho el punto se menciona en la presentación que se hace dentro de la de la universidad sobre la atla de sinistralidad asistieron muchas personas o personalidades del gobierno del estado y un punto que tuvimos ahí a platicar con los directores que asistieron es que es conocido que tramitar una licencia aquí en Tepatitlán se ha vuelto complicado o sea se ha vuelto filas desde las 5 de la mañana algunas cuotas extraoficiales que se han adquirido como derecho entonces la secretaría el personal de la secretaría lo que nos solicitan es hacer una petición a través del pleno del ayuntamiento como órgano colegiado que no fuera un regidor que no fuera nada más una persona sino que el pleno del ayuntamiento analizara y que solicitáramos a la secretaría de transporte y administración incorporarnos a la plataforma de citas y de pagos a través de internet donde si vamos a tramitar la licencia podamos hacer la cita me comentaba también yo les decía que pasa con las personas que no tienen el acceso a hacer una cita por internet me comentaban que no pasa nada o sea generalmente se agendan 40 citas en línea y hay un espacio de otras 20 citas para las personas que no tienen la cita agendada que puedan llegar y formarse y se les da la atención nada más que esas personas saben que pues hay que hacer hay que hacer fila y las personas que ya tienen su cita a través de la plataforma pues ya llegan a cierta hora y se desocupan directamente entonces lo que si me pedían es nosotros conocemos la problemática pero no podemos atacarla porque no nos lo han solicitado el ayuntamiento entonces la solicitud aquí es poder generar un dictamen para subirlo al pleno el jueves donde el ayuntamiento solicita a esta secretaría de administración y transporte creo que ya lo mencioné pero las plataformas son por parte de la secretaría de administración por eso me decían que era importante hacer la copia a las dos secretarías para que estén una enterada de lo que solicitamos y la otra le dé le dé seguimiento a esta a esta necesidad incluso estuvo presente ahí el nuevo director de la unirse y también lo platicamos él está también de acuerdo digo tendríamos que correrle la atención pero la solicitud directa a la secretaría este sería el tema de poder subir el dictamen al pleno el jueves para solicitar a la secretaría nos incluyan en ese sistema de citas es una problemática incluso yo he recibido muchas quejas que han hecho el pago en línea y no se los aceptan o sea tienen que ser el pago ajá y no y no y dice oye pero si paga en línea el sistema de la secretaría y es estatal y va donde mismo tuvieron que hacer doble por lo mismo que no estamos incorporados digo ya no sé si es un uso y costumbre o en verdad y creo que sería un buen apoyo sobre todo para la ciudadanía no sé qué opinen si tengan alguna opinión del tema o si necesitábamos algo algo más muy buenos días a todas y a todos y este es un tema que ya incluso lo comentamos con el secretario de administración con Ricardo Rodríguez Jiménez ya ven que en días pasados tuvo la visita del secretario de administración para los temas del unirse y comentamos eso o sea que no es posible que en otros municipios donde tienen oficina de transporte puedes hacer la cita por internet y aquí no o sea que necesitamos para hacer ese tema y que mejoraran ese servicio del tema de las licencias pero si están está bien que hagamos obviamente el documento pero si están ya en el entendido de que ya solicitamos ese tema que pongan más atención en ese tema de la oficina de transporte aquí en la región Alto Sur si de hecho lo conocen la problemática bien estuvo el director de seguridad vial con Adab y él me decía el problema es que es como juego amigo necesitamos un detonante algo oficial donde nosotros digamos el municipio lo está solicitando vía oficial para que no quede como una charla porque claro que están ellos dicen pues si sabemos sino no más tepa porque yo incluso les decía Jalisco siempre les digo Jalisco son 125 municipios no es el área metropolitana nada más entonces pues si ven a bien podemos someter a votación al pleno este dictamen y que a través del presidente y del secretario general se haga la comunicación para solicitar de manera formal se nos incorpore a los sistemas tecnológicos que tiene la secretaría de transporte si es una queja muy recurrente y a veces pues uno se limita a decir pues es que es del estado pero creo que podemos hacer la gestión como municipio pues someter a votación favor de levantar la mano de los que estén de acuerdo que suba al pleno como un dictamen para su discusión muchas gracias se aprueba por unanimidad siguiente punto son puntos varios yo tengo un punto vario no sé si alguien más tenga lo comento están aquí presentes los compañeros de la unión de taxistas a través de la regidora Rosadriana que hoy nos acompaña no es miembra miembra de la comisión pero está interesada en este tema y con el grupo de ciudadanos se acercaron nos hablan sobre la problemática que tenemos en Tepatitlán en cuestión de la cantidad de taxis y de cómo se han venido repartiendo esos esos permisos entiendo que ustedes son la mayoría son choferes no son concesionarios y lo que están buscando es que a través del municipio se apoye para solicitar esas convocatorias las convocatorias donde puedan participar los que tengan que participar pero que se pueda apoyar yo revisé el PIMUS el plan integral de movilidad urbana sustentable y hay un capítulo donde menciona no encontré la referencia pero el PIMUS menciona que es una unidad por cada 350 habitantes eso menciona el PIMUS nosotros así en unas cuentas rancheras de 150 mil habitantes entre 350 deberíamos tener 430 unidades y tengo entendido que hay ahorita circulando 175 entonces tenemos un déficit aproximado de 250 en el municipio no solamente en la en la cabecera datos así que encontramos en el PIMUS pero ellos tienen un estudio que me gustaría darles el uso de la voz de manera muy breve nos presentaran para poder saber como comisión cómo les podemos ayudar o si hay que derivarlos a alguna área puedan apoyarnos si ven a bien someto a votación que darles el uso de la voz ¿están de acuerdo? muchas gracias adelante licenciado antes que nada buenos días soy el licenciado Julio César Zamudio presidente de aquí de la organización de taxis a nivel estado presento a mis compañeros el señor es Juan Carmona Ricardo Plasencia y Salvador Anaya integrantes de lo que es el consejo de administración de la unión de taxis a nivel estado aquí en el municipio de Tepatitlán antes que nada se llevó a cabo un estudio que nos tardó tres meses tocamos las localidades rancherías pero lo que es aquí Tepatitlán el municipio en concreto la ciudad de Tepatitlán hay una hay un hueco muy enorme en materia de transporte lo que son concesiones se han venido dando anteriormente pero muy probablemente han sido gestionadas a través de tal vez faltos de estudios nada más por medio de peticiones una cosa es una petición otra cosa es un estudio en el cual va respaldado una petición este estudio que se hizo tan solo aquí fueron 90 días de trabajo se estudió lo que es también la movilidad como decía el ingeniero se estudió lo que es el transporte público lo que es la zona de Walmart no hay ni siquiera una base de taxis ni siquiera pasa el transporte urbano en esa zona el transporte urbano aquí le fueron retiradas un poco más de 35 concesiones y se las regresaron a Guadalajara este aquí en este detalle en lugar de incrementar las concesiones tanto en taxis como en transporte urbano al transporte urbano le quitaron en lugar de darles un poco más entonces encontramos que en materia de lo que es servicio de taxis si se hace falta hace falta muchísimo aquí en sus localidades en las rancherías hay mucha gente que no mueve sus productos precisamente por falta de transporte porque no todos tienen un transporte para poder moverse hay quienes tienen bicicletas y ellos se mueven en la ciudad pero lamentablemente han habido accidentes porque lo reconozco que la mayoría de los taxistas en todo el estado bueno nada más aquí en el estado a nivel nacional la mayoría de los taxistas pierde el tiempo viendo el celular entonces se distraen con el celular y ocasionan accidentes aquí lo que nosotros estamos tratando de proponer es la solicitud ante ustedes a como no mal recuerdo creo que es el artículo 22 de la ley de movilidad y transporte aquí en el estado dentro de las facultades de ustedes como municipio le solicito de la manera más atenta y respetuosa pues su valiosa intervención ante el secretario de transporte que es el licenciado Diego Monraz para solicitar una convocatoria o que se revise el estudio y en base a esa revisión del estudio que tengan a bien lanzar una convocatoria de forma urgente porque los estudiantes los que están retornando a escuelas no tienen transporte se van caminando varias calles es lo que detectamos en el estudio tenemos el estudio en físico y en digital ambos se los vamos a hacer llegar y también pues en transporte urbano se trazaron cinco rutas las tenemos también en transporte urbano no nos compete pero dentro de lo que es la movilidad yo creo que entra también abarcamos todo en general de lo que está compuesta la unión de taxistas y permisionarios del transporte público del estado de jalisco es de choferes son choferes que han trabajado siete diez veinte treinta y cinco cuarenta años y no han tenido acceso a una concesión dentro de lo que es la ley de movilidad y transporte se indica se tendría que tener prioridad sobre los choferes y no los permisionarios porque los permisionarios reciben una concesión y tal vez el día de mañana otra y otra entonces se llenan de concesiones se llenan de choferes pero no se trata de eso se trata de prestar un servicio con calidad que de hecho las unidades que se que se van a prestar con concesiones adquiridas por parte del gobierno del estado serían con unidades híbridas iría una tablet en medio de 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 la unidad iría también lo que es el botiquín médico completo no nada más para asistir a los pasajeros sino cualquier accidente vial que se encuentre en el camino nos coordinaríamos con protección civil de cómo participar en siniestros al menos en en lo que es la materia de movilidad y transporte público y privado de cómo participar los choferes en ese tipo de acciones estamos tratando de de prestar un servicio con calidad con eficiencia pero siempre bajo un estudio en donde nos comprometemos cada siete meses a hacer estudios y que pues tratar de mejorar la movilidad en esa materia del transporte público pero lo más importante que no nada más sea para nosotros si no es una convocatoria en general en general o sea que quienes tengan a bien de prestar un servicio bien íntegro y que tal vez tenga la capacidad económica para poder adquirir un vehículo nuevo para poder prestar un buen servicio pues de eso se trata el estudio hace falta en Tepatitlán aproximadamente nada más lo que es el centro de Tepatitlán el centro de la ciudad de Tepatitlán 81 vehículos no contando las localidades de Capilla las rancherías todo eso hay niños y niñas que incluso nos hemos encontrado que se les han dado ride cuando hicimos los estudios a sus escuelas porque realmente no tienen como moverse sus padres tienen que salir a trabajar y ellos pues se quedan a la deriva nos encontramos un maestro también que tiene que caminar para poder llegar a la escuela a siete kilómetros yo le dije bueno pues nosotros le apoyamos comprando una bicicleta de las que tiene un motor igual ya se la donamos pero yo creo que independientemente de ello si se necesita a la brevedad y con urgencia una convocatoria en lo que es Tepatitlán porque es considerado el segundo municipio más importante del estado y con mayor derrama económica para el estado muchas gracias licenciado Julio no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta lo que yo pediría es si nos pueden hacer entrega o compartir ese estudio ya sea de manera digital para poderlo leer varias personas y nosotros quedarnos con la tarea de leer el estudio y mientras buscar cuál sería la vía cuál sería la vía específica como dice el licenciado Rigoberto pues primero tener las pláticas con las autoridades del estado para ver si ya tienen en miras alguna convocatoria y nosotros tratar de hacer como ese equipo y en los próximos meses ya una vez estudiado el estudio tomar la decisión y teniendo la ruta tomar la decisión para poder ahora sí presionar y que se haga lo conducente licenciado Rigoberto adelante si muchas gracias como dato nada más si más no recuerdo se duró como 20 años sin otorgar nuevos permisos de taxis aquí en Tepa de tal forma que teníamos aproximadamente 100 taxis hasta el año pasado que se entregaron 60 y tantas nuevos permisos así estamos muy atrasados en esos temas pues muy limitados adelante muchas gracias buenos días a todos precisamente eso fue lo que me llamó mucho la atención cuando tuvimos el acercamiento con ellos que nos mencionaban que de ley es realizar esas convocatorias cada tres años entonces yo recuerdo que en la administración pasada pues a usted les tocó entregar esos 64 permisos y fue como algo histórico recuerdo la carita de las personas que la recibieron muchos decían yo tenía 10, 15 años esperando mi permiso entonces yo creo que sí es importante que nosotros pues como ayuntamiento pues les brindemos apoyo yo creo que más de alguno en alguna ocasión ha tenido la necesidad de utilizar un taxi y lamentablemente como ellos mencionan no dan abasto yo he estado una hora en el teléfono y no hay y no hay y no hay y siento que al haber un servicio público mejor aquí en nuestro municipio se pueden evitar muchas cosas que han venido sucediendo últimamente como de jovencitas que se suben a vehículos desconocidos ellos platicaron con nosotros y tienen el compromiso de cuidar a los pasajeros incluso pues comentábamos próximamente vamos a implementar algo para salvaguardar la seguridad de las personas entonces ellos se van a comprometer también a cuidar a su pasaje y para ya pues lamentablemente ya no tener que volver a sufrir lo que ha pasado últimamente con eso de que hay también muchísimos pues coches que también prestan ese servicio pero no sabemos quiénes son de dónde emanan entonces yo creo que sí es importante que brindamos apoyo a estos señores gracias ¿Puedo tomar la palabra? Adelante licenciado Gracias Buenas 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 Antes Antes que nada también es muy importante cuando en un municipio no se hace un estudio bien detallado sobre todo en materia del transporte público yo creo que es un poquito imposible que el gobierno del estado tenga las herramientas suficientes para poder hacer una declaratoria de necesidad de transporte entonces estaría sustentado en nada porque como yo le decía hace rato una cosa es hacer una petición y otra cosa es totalmente distinta que una petición vaya respaldada con un estudio para poder hacer o para poder elevar una declaratoria de necesidad y traje esa declaratoria de necesidad la convocatoria entonces eso sería muy importante al menos en lo que es la ley de movilidad y transporte indica que cada tres años el año pasado sí efectivamente se entregaron 64 pero sustentado en algo de hace más de 10 años 15 entonces aquí yo creo que para que vaya evolucionando la situación y que realmente se haga un servicio correcto yo creo que no nada más es de que los taxis se encuentren en sus bases sino que se conviertan en híbridos y que anden por toda la ciudad porque a veces hay personas que salen de los hospitales y tienen que estar llamando y si no hay nadie en la caseta nadie les contesta entonces eso también está dentro del estudio crear un poco más hacer más casetas pero más que eso que los taxis o las concesiones que se vayan a dar que sea para los taxis que anden circulando en la ciudad ellos se tienen que comprometer o todos nos tenemos que comprometer a gastar combustible a buscar el pasaje para combatir precisamente la espera de a veces hasta una hora dos horas y luego yo creo que llega la desesperación o mejor me voy caminando porque no hay ni siquiera transporte urbano dentro del estudio se hicieron cinco rutas de las cuales nada más se trabaja una y esa una que se que se que se está trabajando van llenos los los carros yo no sé si ahorita otra vez se vaya a desatar la pandemia pero yo creo que entre más unidades haya menos peligro de contagio hay así lo considero y para tratar de contrarrestar lo que comentaba hace rato acerca de lo de muchos vehículos en una ciudad si es cierto yo creo que mucha gente tendría que dejar el vehículo en casa y usar el transporte público pero un transporte público cómodo eficiente y que dé una calidad pero impecable a los usuarios y a las usuarias algo pero que sea de excelencia de hecho yo estoy diseñando para grupo Volvo una unidad de transporte que sea como tipo turística lo que es la transportación de pasajeros no la quiero hacer estresante sino la quiero hacer divertida en qué sentido como lo que hay en el centro de Guadalajara que están los carros turísticos que no tienen nada arriba a pues exactamente lo mismo aquí pero en microbuses o sea que sea algo divertido la movilidad no hay que hacerla estresante porque estar esperando un autobús subirse y está lleno eso es muy estresante de por si la gente sale muy cansada de sus trabajos y quiere llegar a descansar entonces en materia de transporte de público pues eso es lo que queremos prestar un servicio de calidad muchísimas gracias como ven estamos en el proceso de los estudios de la información de los datos y ustedes mismos lo saben no solamente es un tema de los taxis es un tema del transporte público en general es un tema de ciclovías es un tema de la seguridad vial la movilidad lo que podemos hacer es esto que nos hagan llegar al estudio darnos a la tarea o que nos den chance de leerlo complementarlo con los otros estudios aprovechando que está en plan para poder apegarnos también al PIMUS a las herramientas que ya tenemos y que se están construyendo para hacer esta estrategia yo si les agradezco que el interés sea genuino que estén buscando crecer el gremio no solamente para ustedes como la plática previa que tuvimos de que no es algo de que quiero mi concesión sino se necesita hay una necesidad hay que empujarla en beneficio de los ciudadanos y mientras sea en beneficio de los ciudadanos yo creo que cualquiera de los que componen este ayuntamiento pues están abiertos agradecer a la Rosalía también que nos redirigiera el tema y nos quedamos con esa tarea que nos hagan entrega del estudio y en la brevedad que lo podamos analizar nos estaríamos poniendo en contacto ¿les parece? nos haremos llegar de forma digital y estaría bien que ustedes creara un consejo consultivo de transporte público y movilidad pues si así lo desean ustedes seamos tomados en cuenta y por qué no participar activamente en lo que es materia de movilidad y transporte si está en el tintero yo creo que ya en el mes de julio estaríamos tratando de consolidar retuvimos el tema de los reglamentos por el lanzamiento de la nueva ley de movilidad o sea hay que estudiar esa ley para que ya el reglamento salga municipal salga incluso ya pegado a la ley general que se va a modificar a ley del estado también nos comentaron entonces estamos en espera de aunque sea muy poco pero no hacer doble chamba pero tengan en cuenta de que si los vamos a considerar vamos a invitar a varios grupos de taxistas para tener ese diálogo abierto también en la mesa pues agradecerles que hayan asistido y aquí la comisión está abierta tienen los datos ahorita nos pasamos el correo para que nos hagan llegar al estudio que creo que es la parte importante pues muchísimas gracias no sé si hay algún otro punto barrio si no hay ningún otro punto barrio pues damos por concluido siendo las 10 esta comisión muchas gracias